Aquí me ves con la esperanza rota Comenzaré sanando las heridas del adiós Como retener un mar que se desborda Hazme saber, quiero salvar la vida de tanto dolor ¿Cómo haces tú para emprender los días? Aunque me mantenga ocupado no pasa el tiempo en el reloj Explícame tú cómo cambiar la historia De mi mente borrar los momentos lindos Es verdad no puedo, no quiero dinero Tengo como arrancarte de mi pecho todo el tiempo con barita de un reloj Yo me muero y si he de ir al cielo que sea de un beso prohibido Por un besito de tu boca te voy a dar lo que te toca Lo que te toca Eso que tú quieres ahí es lo que quiero yo Es tu boquita la que me provoca La que me provoca Un solo rosa en tus labios te vas a poner loca mujer Lo que traigo es Musiquita pa' ti Dale acércate Tiene tu boquita verde Yo quiero un beso Un beso travieso Dale acércate Tiene tu boquita verde Yo quiero un beso Un beso travieso Ella pa' acá acércate Quiero bromar ese beso Travieso pero sincero Yo quiero un beso Y lo único que quiero Un beso travieso Que sea un beso especial Que no me deje pensar Sabes cuanto lo deseo Yo quiero un beso Un beso Un beso travieso Que dure una vida entera Y si dura se pusiera Y si dura se pusiera No te preocupes por eso Porque yo un beso Un beso travieso Bésame donde quieras Cuando quieras pide lo que yo te escucho Bésame pero bésame mucho Un beso travieso Música 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 ¡Gracias!